Medellín, todos por la vida. Buenas tardes, soy Juan Esteban Sosa. Desde hace tres días tomé la decisión de vender mi carro, comprarme una bicicleta. Esta decisión la tomé porque estaba cansado del tráfico en la ciudad, porque no estaba haciendo ejercicio, porque el vehículo lo estaba utilizando solo para mí y no lo estaba compartiendo. Y definitivamente creo que el problema de movilidad de Medellín es un problema de cultura y no de falta de infraestructura. Ahora, poco a poco he leído, quitando el miedo a montar en bicicleta en la calle, y ahí vamos. Tengo un blog, se llama Diario de Anacleta, que es el nombre de la bicicleta. Llego más rápido, es una de las principales cosas, beneficios, y para eso hago ejercicio al mismo tiempo. Tengo tiempo para trabajar, ir al gimnasio y estudiar, entonces el transporte es el mecanismo para hacer ejercicio. Que se animen a montar en bicicleta, hombre, que en serio, que vale la pena. Bueno, vale la pena. Medellín, todos por la vida.